Bien, vamos ahora con nuestra sección Breves UAD, con muchas noticias en pocas palabras. Un total de 70 alumnos de la UAD realizan estancias de investigación en diversas instituciones de educación superior en el país al participar en el 24º verano de la investigación científica 2014 que convocó la Academia Mexicana de Ciencias. Los estudiantes pertenecen a 13 diferentes planteles y sus estancias consisten en desarrollar proyectos y actividades científicas en un periodo de siete semanas en diversas instituciones del país. La Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Grupo Tampico establecieron un convenio de colaboración para contribuir en la formación humana y profesional de los estudiantes y egresados, así como en la competitividad y el desarrollo social, económico y sustentable de Tamaulipas. El acuerdo fue firmado por el rector Enrique Tiene Pérez del Río y el director de Asuntos Corporativos del Grupo Tampico, Esteban Fuentes Salazar. El director de la Facultad de Enfermería de la UAD Nuevo Laredo, Francisco Cadena Santos, encabezó la segunda reunión ordinaria de la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería que se llevó a cabo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. La reunión también se inició el Seminario Taller sobre Adicciones con presencia de expertos de diferentes facultades y escuelas de la República Mexicana. Se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la Generación 2010-2014 de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode, en donde se entregaron carta de pasantes a 32 alumnos que concluyeron sus estudios profesionales de las licenciaturas en comercialización, ingeniería en sistemas computacionales, en informática, en sistemas de producción y en ambiental y seguridad. A fin de que el personal de televisión universitaria esté capacitado, asistieron a un curso sobre la administración de redes sociales ofrecido por la Dirección de Tecnologías de la Información de la UAD, en la cual se pretende eficientar el servicio informativo que presta TVGUAD para mantener informada a la población en general sobre el quehacer universitario.